¿En qué lugar de esas colinas oscuras nos estará guardando la compañera implacable? ¿En qué lugar de esas colinas oscuras nos estará guardando la compañera? ¿En qué lugar de esas colinas oscuras nos estará guardando la compañera? Un afecto sincero, amor, amor, no quiero, no quiero más amar. Amor, amor, no quiero, no quiero más amar. ¿Tiene conocimiento de este libelo, Melgar? Sí, monseñor. Lo he visto algunas veces en el seminario. ¿Sabía usted que contiene literatura prohibida? No lo ignoro, monseñor, solo que respetuosamente no llego a comprender por qué razón la Sagrada Rota Romana puede hallar pecaminoso a Garcilaso. Debo recordarle que muchos, ¿me oye usted bien? Muchos con más luces y talento que un simple aspirante a fraile dieron con sus huesos en la Santa Inquisición por haber leído libros menos pecaminosos que éste. Garcilaso, monseñor, no era un indio y mucho menos un ignorante. Descendía así por línea materna de los antiguos incas, primeros dueños de estas tierras. En cuanto a lo segundo, apenas hay un escritor en la península que iguale la belleza de su fluma. ¿Me lo temía? ¿Acaso vista usted la casaquilla de los platenses? Señor, el espíritu racional no tiene por qué estar reñido con la religión. Yo pretendo encontrar el sustento material de la fe. El Creador es infinitamente sabio y estoy seguro que no le incómoda el raciocinio. Habla usted como si el diablo le dictara las palabras. Yo soy más práctico y conciso. Para mí, lo que está permitido por la iglesia es lícito y lo que no lo está es abominable. Usted no le molesta a Garcilaso, monseñor, sino el hecho de encontrar en el seminario, es decir, en el interior de su propia casa, lo que usted considera un brote subversivo. Las palabras del Inca son un mero pretexto. En suma, es usted un revolucionario. Un insurgente. Y muy pronto no será posible que continuemos el diálogo. Monseñor, considera usted este diálogo como una confesión. No se preocupe, Melgar. Yo soy obispo y godo, pero no soy un pesquisa. En cuanto a lo otro, sería inútil porque la confesión supone el propósito de enmienda y usted no sólo prevalecerá, sino que recibirá. ¡A ver usted! Don Pedro José Gamio. ¿Puede explicarnos qué pretendió decir Pulio Ovidio Nazón en su arza, Mandy? Pues, señor, con todo respeto. El tal Pulio Ovidio pretende dar unos consejos pecaminosos sobre las formas del amor carnal. ¿Qué dice usted? Pues, lo que dice su ilustrísima el señor obispo, que esas son puras porquerías y que usted haría mejor en dedicar más tiempo a la filosofía que a esos embelecos del demonio. Pues sepan ustedes que el señor obispo es un grandísimo mentecato. Ovidio es uno de los grandes poetas de la antigüedad y el amor uno de los temas sagrados de la Biblia. Nada hay pecaminoso en ponderar las excelencias del amor, los sublimes goces que provoca. Sólo un personaje seco, limitado por las rigideces de una conducta dogmática, puede suscribir apóstrofe semejante. El amor es la esencia misma de Dios, el alma del universo. Por el amor, la humanidad fue redimida del pecado y a este ejercicio sagrado y ritual debe a la perpetuación de la especie. El amor es parte fundamental de la vida y nada que responda al orden natural puede ser impuro ni pecaminoso. Parte de la divinidad es la mirada tierna de los amantes y la tibieza del lecho el calor de los cuerpos pues nada hay más transparente que la carnalidad. Nada hay más definitivo que el acto final en que la carne se convierta en substancia del misterio y a la que los espíritus limitados han emparentado con la abominable. el amor es... 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 No, no, no. No, no, no. ¿Yo? Pues en nadie. Solo iba... Ya sé, solo ibas mirando el juego de tus primos, ¿verdad? Tal vez te retengo a disgusto. ¿Qué cosas dices, tía? Si yo no pensaba en nadie. Además, ¿qué importa lo que pueda pensar un pobre aspirante a puro? Aspirante, sí. Pero pobre, no. Que tienes más talento que todos los bobalicones de tus primos juntos. Y la verdad... Sí, tía. Que dudo mucho que tengas alguna vocación para el sacerdocio. Ya lo sé, tía. Pero el caso es que mi padre se ha empeñado. También sé. Como el mulo. Para el pobre tú eres la culminación de sus afales. Pero ¿y tú? ¿Crees acaso que podrás aguantar toda una vida las imposiciones del celibato? Te he visto haciéndole carantoñas a las niñas. Que no, tía. Yo... Que sí, picaronazo. Primero a la carosa de la Manuela Paredes. Y luego a la Santos. A mi propia hija. Pero tía, usted está equivocada. Yo... ¿Qué equivocada, Neochocuartos? Tú le andas rondando el mírame que me caigo. Con más entusiasmo que un marinero. Y que la muy ladrina no le hace requilorios al muestreo. Adivina o no adivina. Pues no sé, tía. No niego que Silvia me agrade, pero... Silvia. Yo le digo Silvia. Aunque sea María de los Santos. Usted comprende. Caprichos de poeta. Que sí comprendo. ¿Y de qué manera? Poeta, a propósito. ¿Por qué no cantamos tu último y Arabi? ¿Cómo no, tía?